La voz, se maneja, vuelve en tu montaña En el pie, en la hora, en la hora, en la hora La cara, en la hora, en la hora, en la hora, en la hora La voz, se maneja, vuelve en tu montaña En el pie, en la hora, 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 en la hora